Me pierda Me pierda Me pierda Ya lo madures de la barriga pila La verdad Me duele Por médico, Ricky Martin, por médico 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 Pero un guito nunca me ha tocado así Las tetas las tengo agua Ay, guagua, guagua Ay, guagua, guagua Ay, guagua, guagua Si el chérrito agarra lo que te lo vincha Ay, guagua, guagua Ay, guagua, guagua Ay, guagua, guagua No me jales por la trenza que me lo hice hoy Si el chérrito agarra lo que te lo vincha Tú estás pidiendo de hace tiempo que te haga una tiraera Tú eres fanático mío, loco, tú eres una ramera Gracias por ver el video